Bienvenidos a Life on Mars, el podcast de tecnología de Mars Base. Una semana más nos encontramos entre amigos, ya va siendo una tónica habitual en este programa. En este caso, hoy cuento con dos invitados de lujo para hablar un tema que está muy de moda. En este caso, tenemos a Xavier Noria, que es un Ruby Hero. Él se presenta como Ruby on Rails Consultant, muy modestamente en LinkedIn, pero es mucho más que eso. No todo el mundo ha sido galardonado con un Ruby Hero Award. No todo el mundo contribuye a Ruby on Rails como core team member. Es una persona muy activa en Twitter también. También tiene una vertiente emprendedora, que quizás no tocaremos hoy, como cofundador y CTO de ASP Gems, una agencia de desarrollo española que es bastante conocida. Pero principalmente ha estado colaborando con grandes empresas, sobre todo aquí en Barcelona, pues empresas como Stuart, como Wacky TV, Rakuten TV, como consultor externo. No sé si aún has formado como parte del equipo, por lo que he visto en LinkedIn, no. Y por otro lado, tenemos a nuestro CTO, Xavier Redó, que nos va a ayudar a dirigir la conversación que tendremos hoy en torno a qué pueden aprender las empresas privativas del mundo Open Source. Así que, bueno, buenos días y gracias a los dos por estar aquí. ¿Cómo estáis? Buenos días, muy bien. Hola, Alex, buenos días. Pues, nada, yo quería empezar un poco preguntándole a Xavier Noria ¿Cuándo empezó con el tema Open Source? Antes de entrar de pleno ya con lo que es la conversación que la tenemos dividida en bastantes partes, ¿no? Hemos estado hablando antes de que va a hablar de temas de la mentoría, organización de los proyectos, comunicación, roles, etcétera, etcétera. ¿Pero cuándo empezaste tú con el Open Source, Xavier? Pues yo empecé con el Open Source más o menos alrededor del año 2000. En aquel entonces el Open Source no era, vamos a decir, tan, por poner una palabra tan mainstream como ahora, tan popular como ahora, vamos a decir. Y el Open Source era algo que a mí simplemente me hacía clic. El Open Source va de colaborar, va de compartir conocimiento, va de pasar conocimiento de gente muy experimentada, gente más junior, en abierto. Tiene una serie de valores que a mí me encajan y que me hacen clic. De hecho, cuando yo, en aquellos tiempos, yo recuerdo compañeros de trabajo, para entonces trabajaba en una empresa de software. ¿Soco? En Isoco, muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, recuerdo algunos compañeros de trabajo que como que no computaban esto. Decía, o sea, tú terminas de trabajar aquí, que estás programando, y te vas a casa a programar gratis y compartir cosas y tal. Y decía, pues sí, pues a mí me gusta esto. Yo no le veía nada especial, ¿sabes? De hecho, tú, si te vas un fin de semana a jugar al fútbol con los amigotes un rato, tú no te cuestionas si eso es gratis o no es gratis. A ti te gusta jugar al fútbol, lo haces simplemente, ¿sabes? O te gusta la fotografía, compartes fotografías porque te gusta. Bueno, en mi caso, me gusta programar, me encanta programar. Tengo la fortuna de ganarme la vida con algo que para mí es una afición, vamos a decir, es algo que me encanta. Así que el open source fue para mí algo que encajaba en muchos de mis valores y simplemente empecé, digamos, a participar de esto y desde entonces. ¿Qué crees que ha hecho posible el hecho de esta transición, del panorama que pintas tú de hace 20 años o más incluso, en el que se veía el open source como un reducto de gente muy dedicada a lo que hacía, pero que desde fuera todo el mundo lo entendía como, joder, qué frikis, acaban su jornada laboral y se ponen a programar, que era más quizás la parte de gestión que tenían estas opiniones los developers, que era más fácil entender que te dedicaras a un proyecto de open source, ¿no? A que hoy en día todas las empresas lo hayan optado, la gran mayoría de empresas, ¿no? Y empresas que eran súper en contra del open source, tipo Microsoft, ahora, bueno, son los abanderados del open source. ¿Qué crees que ha ayudado en esa transición? Bien, pues, por un lado, hay un perfil de programador al que el open source simplemente le gusta, que es, por ejemplo, mi caso, ¿no? Y como en mi caso hay muchísimos más. Esto, digamos, que va cogiendo forma y, o sea, vamos a resumir aquí en unas pocas frases que es una hipótesis de cómo podría haber resultado esto que preguntas, ¿no? Pero es algo orgánico y hay quizás dos elementos importantes en cuanto a que pueden haber ayudado a que esto se haya vuelto, digamos, tan mainstream. Uno es que el código es abierto. El código es abierto quiere decir que tú puedes evaluar la calidad de un proyecto, puedes ver lo que hace, si tienes un problema de algún tipo puedes ir al código y ver por qué está sucediendo, ¿vale? Si tú tienes un software privativo y no puedes acceder a su código fuente y te pasa algo, eso es un misterio. Como mucho tienes un teléfono para llamar al servicio técnico si te atiende alguien. Ya está, esa es tu frontera, ¿sabes? En cambio, en un proyecto open source, tú te bajas el código fuente, lo estudias y dices, ah, coño, está pasando esto, voy a reportar un back sabiendo lo que está sucediendo. O, más todavía, más eficiente, puedo contribuir el arreglo de este back. A lo mejor puedo incluso usar mi versión del software porque las licencias permiten hacer eso por lo general. Depende de la licencia, pero por lo general puedes. Puedo, a lo mejor, arreglar el back porque tengo el código fuente. Yo dependo de mi versión del código fuente mientras el proyecto original lo arregla. Eso es la leche. Y luego, otro factor, eso es un factor. También, pues, hay aspectos como que hay gente que tiene el claim de que esto da lugar a un código de mejor calidad porque hay más gente mirándose el código fuente porque, digamos, tiene el escrutinio, el escrutinio de ser público, ¿no? Entonces, estadísticamente, vamos a decir que esto da lugar a un código de mejor calidad. Bueno, eso son una serie de aspectos que van asociados a que el código esté disponible que yo creo que ayudan mucho. Luego, sin dudar a dudas, otro factor que ayuda mucho es que es gratis a la práctica, ¿vale? En teoría, las dos cosas no van juntas. En teoría, que el código esté disponible no quiere decir que sea gratis. Eso no tiene nada que ver, ¿vale? Sin embargo, la práctica sí que es cierta. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hoy en día tú puedes montar una empresa y pagar una cantidad ridícula en términos de licencia, si no prácticamente cero. Pagarás por servidores, pagarás por, en fin, otras cosas. Pero hoy no es necesario, por regla general, pagar dinero en licencias porque la cruda realidad es que eso es gratis. Entonces, eso a la gente, digamos que los valores éticos o lo que sea del open source le dan igual o, ¿sabes? Eso también es un atractivo sin duda. Es decir, si tú vas a hacer, por ejemplo, una aplicación web, hoy en día ni se te pasaría por la cabeza ir a comprar. De hecho, tendría dificultades para recordar un framework web que sea de pago. De hecho, no sé si conozco ninguno. No se me ocurre ahora. Tú vas, escoges, de acuerdo a tus criterios, tus preferencias, un framework web que es gratuito. Escoges una base de datos que es gratuita, ¿vale? Entonces, te montas la infraestructura, por lo menos a nivel de software de la empresa, por nada. Eso, sin lugar a dudas, eso ha contribuido a que se adopte el open source, sin lugar a dudas. Hoy hay una cosa que también ha, digamos, ha trascendido del mundo o del escenario previo del open source, una conversación que está muy en boga hoy en Twitter, ¿no? Está muy caliente, que es el tema de las convenciones, de las nomenclaturas, ¿vale? Temas de no poder utilizar la nomenclatura maestro-esclavo, blacklist-whitelist, este tipo de cosas, por las connotaciones raciales barra políticas que tienen. Es algo que surge, evidentemente, de movimiento político, pero también tiene una conversación que ya hacía mucho tiempo que se hablaba en open source, pero nunca se había adoptado en empresa privada, ¿no? Y ahora, bueno, con el movimiento de GitHub, que creo que anunció ayer que iba a hacer renombrar las nuevas master branches, pues que ya pasarían a llamarse de otro modo, este tipo de conversación también ha transicionado a otro tipo de software, ¿no? Y ha salido del open source. En este aspecto, ¿qué opinión tienes al respecto? Y ahí también invito a que Xavi se una a comentar esto, porque eso os afecta más, quizás, a vosotros en la parte técnica. Dale, Xavi. Muy bien. A ver, sobre este tema en concreto, hay una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho del mundo open source, que es justamente el hecho de que en un proyecto open source no solo trabaja gente de un mismo lugar con unas características similares. Es decir, en el mundo open source tú no eliges quién va a participar en un proyecto, es la gente que se interesa por el proyecto y viene a colaborar en él. Esto hace que puedas tener gente de múltiples culturas, múltiples países, diferentes edades, diferentes contextos, etcétera, ¿no? Y esto es una de las cosas que a mí siempre me han llamado más del mundo open source y también es una de aquellas cosas que me ha fascinado más sobre cómo se gestiona todo esto, ¿no? Cómo se consigue crear dentro del mundo open source, dentro de un proyecto open source, un ambiente en el que todo el mundo se sienta seguro de poder comunicar, de poder expresar sus ideas y sabiendo que no se le va, pues, quizás a apartar por una opinión que tenga o por ser de un determinado lugar o tener unas características. Esto, Xavier, ¿cómo lo has vivido tú, no? Es decir, ¿cómo crees que el open source busque herramientas para poder solventar estos problemas, digamos, de inclusión que pueda haber? Yo creo que hay una actitud general de que esta es la manera de funcionar. Eso es una cuestión social, creo yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un empuje muy fuerte en los últimos años acerca de tomar, digamos, medidas o decisiones explícitas para mostrar a las chicas que son bienvenidas, vamos a decir, ¿vale? Porque a lo mejor históricamente o no ha sido así de claro o no ha sido así, no lo sé, eso ya no lo puedo evaluar, pero lo que sí que es cierto es que ha habido un movimiento explícito, un movimiento genérico de tratar de incluir a las mujeres, ¿no? Eso va desde sus contribuciones a, digamos, a tratar de tener una cierta representación en conferencias, porque la realidad, estadísticamente por lo menos, en las conferencias en temas de estos, la mayoría de la gente son hombres, eso es verdad. Ah, el por qué, bueno, ya sería a lo mejor otro podcast, ¿no? Correcto. Pero eso es así, ¿vale? Y, bueno, pues, eso es una muestra bastante clara de una cosa, digamos, fundamental, que es la voluntad de hacer las cosas con sentido común y de hacer las cosas, digamos, sin arbitrariedades. Entonces, en el momento en que socialmente surge, se detecta que hay algo que quizá haya que arreglar, pues, la gente se mueve, ¿vale? Algunos de forma muy vocal, vamos a decir, ¿no? Otros más reaccionando, ¿no? Por ejemplo, en lo de maestro y tal, pues, a lo mejor gente muy apasionada ahí discutiendo que esto hay que hacerlo, otros no viendo del todo la necesidad y cuestiones culturales, como decía Xavi, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente la palabra máster, es que no tengo nada negativo asociado a la palabra máster. Quizá porque en castellano es maestro, quizá, no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Yo no tengo ninguna asociada, o sea, la palabra esclavitud, o sea, no están en mi entorno, en mi cabeza cuando digo maestro, porque para mí maestro es maestro de artes marciales, es maestro de la escuela, ¿sabes? Es la llave maestra, que significa, pues, no es un maestro en el sentido de maestro esclavo, es otro, es polisémico, ¿sabes? Entonces, a veces puede que, en este caso, por ejemplo, yo no acabo de ver muy bien la controversia, pero quizá sucede que alguien que viene de otra cultura sí que tiene asociadas cosas con esa palabra, ¿no? Entonces, hay que un poco, pues, eso, ser abierto a otras sensibilidades, ¿no? Escucharlo, y al final, al final, eso son consensos sociales, es decir, si más o menos hay un consenso general de que blacklist es algo que habría que renombrar, se va a hacer, se va a hacer, ¿vale? Estadísticamente, a lo mejor alguien suelto no lo hace, ¿no? Pero general, vamos a decir, va a suceder, ¿no? Y esto es una actitud de ser abierto, una actitud de revisar tus propias asunciones, que a lo mejor son locales, pero como decía Xavi, estás en un mundo global, en open source, porque absolutamente todo es global, ¿no? Entonces, tienes que estar un poco receptivo a ese tipo de sensibilidades. Claro, lo bueno en este aspecto es que así como tú puedes tener una empresa, por ejemplo, pequeña, más local, en la cual, pues, toda la gente es más o menos similar, entonces, a veces cuesta mucho, ¿no? Ver si algo realmente puede ser ofensivo, puede ser excluyente. Lo bueno de open source es que puedes tener opiniones de muchos lugares distintos y hacerte una idea más objetiva, ¿no? De realmente estas cuestiones. Hay un punto que has comentado que me ha interesado bastante, que es el tema de las mujeres, ¿no? En el mundo open source y en el desarrollo de SOPON en general. La verdad es que en Mass Based es un tema que lo discutimos mucho internamente, porque al final, en nuestra plantilla, la mayor parte de gente son hombres, ¿no? Por la razón que sea, porque al final también es un poco la oferta que hay en el mercado, ¿no? De desarrolladores, y es algo que estamos intentando revertir. Entonces, tú has hablado de medidas, ¿no? Que se han hecho explícitas en el mundo del open source para intentar involucrar a más personas del género femenino. ¿Qué consejos tú darías, ¿no? Para hacer esto, para crear un clima que sea, pues, que puede invitar más a una mujer a entrar en una empresa que, al final, pues, la gran mayoría son hombres, ¿no? ¿Qué clase de acciones tú crees que puede hacer una empresa privada que se dedica al desarrollo de software o tiene su propia startup tecnológica para conseguir tener más talento femenino? Pues, hay un tema, digamos, difícil de salvar, que es cuál es el input que tienes en tu oferta de trabajo. Por ejemplo, si tú lanzas una oferta de trabajo, vas a tener ciertos applicants. Bueno, pues, al final, en esos applicants, ¿quién hay? Eso es un... Si tienes, si te llega un 10% de currículums de mujeres, pues, eso es un hecho estadístico. Eso no, en fin, no se puede lidiar contra eso, ¿vale? Bueno, en conferencias, por ejemplo, que tienen más, a lo mejor, más margen, hay gente que explícitamente propone, va a buscar, digamos, ¿no? Propone a chicas explícitamente, oye, animaos, coño, que venid, ¿sabes? Entonces, no sé si en el mundo de la empresa eso se puede hacer del mismo modo, porque no puede ser tan proactivo ir buscando a gente. A veces eres más receptivo, ¿no? Tú lanzas una oferta y recibes tal. Pero sí que hay una cosa de fondo que es, para mí, importantísima. Primero, sea quien sea la persona con la que estás, digamos, viendo si te interesa o no, viendo si podéis trabajar o no. Este tema, yo creo que es un tema que es importante desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de tus soft skills una vez estés trabajando, en el supuesto de que lo hagas. Y hay que testear un poco cuál es la orientación de esa persona. En fin, digamos, quedaría englobado en la evaluación de los soft skills, porque cuando tú contratas a una persona técnica, estamos hablando de técnicos, ¿no? Cuando tú contratas a una empresa hay muchos otros roles, ¿no? Pero para centrarnos en el tema de hoy, los soft skills son importantísimos. Cómo se comunica, cómo reacciona a tu error, cómo se comporta con la gente, si es un team player, no es un team player. Ese tipo de cosas has de tratar de hacer una evaluación, aunque sea con la información que tienes, que a lo mejor no es mucha en un periodo de contratación, pero bueno, tienes unas intuiciones tal que al final te ayudan, ¿no? Entonces, que esto esté, digamos, que esto tú lo veas en esa persona es muy importante. Y estoy diciendo persona, digamos, sin distinguir género, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, además, si tú has hecho el trabajo de base de que tu equipo es un equipo que tiene esto claro, también yo creo que ayuda es explicitárselo a la candidata en este caso, ¿no? Es decir, oye, te vas a encontrar bien aquí, ¿sabes? Aquí hay X chicas, la gente es fenómeno, y el ambiente de trabajo es de team playing, ¿sabes? No sé, darle a entender que es un ambiente sano en ese aspecto. Claro, esto es un tema que al final, pues, muchas empresas cometen el error, ¿no? De solo fijarse en la parte técnica, en la parte más, pues, de la productividad de esta persona en el ámbito del desarrollo, ¿no? Entonces, esto sucede mucho y sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que evaluar no solo la parte más hard, ¿no? Más técnica, no solo hay que hacer test técnicos a los candidatos, sino que también hay que hacer un assessment bastante importante en, pues, la personalidad, ver cómo encaja dentro del equipo, ver que todos tengamos un mindset similar y que sea abierto y que sea, pues, al final, welcoming, ¿no? Hacia nuevas incorporaciones. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, porque hay muchos temas que realmente, pues, me gustaría tocar contigo, ¿no? Ya que, pues, al final has participado en bastantes proyectos open source. Tú antes has comentado que, bueno, que hay, por ejemplo, que no conoces ningún framework de desarrollo web que actualmente no sea open source. Estamos hablando de partes fundamentales para cualquier aplicación web, ¿no? Su framework de desarrollo. También has hablado de bases de datos, pero no solo se limita aquí. Por ejemplo, Bitcoin mismo es un proyecto que es open source y se hacen miles de transacciones mediante Bitcoin al día. Entonces, ese tipo de proyectos que son tan grandes, tan críticos y tan importantes, su organización también tiene que ser una cosa compleja y debe tener sus reglas específicas. ¿Cuál es tu opinión, digamos, de lo que podemos aprender empresas privadas o consultoras o empresas de desarrollo de software, de cómo se gestionan proyectos y se organizan grandes proyectos en el mundo open source? Pues, paradójicamente, bueno, paradójicamente no porque es la realidad, o sea, que es una paradoja aparente. Pero la realidad es que no puedo hablar de todos los proyectos open source y hay distintos tamaños de proyectos open source. La inmensa mayoría, por lo menos en mi experiencia, de proyectos open source no son Linux, ¿vale? O sea, Linux es un outlier o, ¿sabes? Hay proyectos muy grandes que son gestionados de, yo qué sé, de la manera que ellos vean, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a hablar de Ruby on Rails, que es un proyecto que yo conozco bien. Vosotros sabéis, bueno, Ruby on Rails es un framework de desarrollo web que se usa, yo qué sé, montones de empresas, yo qué sé, docenas de miles, no sé qué número darle, pero digamos... Nosotros mismos lo utilizamos día a día, así que... De acuerdo. Muchísimas empresas, muchísimas empresas. ¿Es un proyecto que se gestione de una forma tradicional? Para nada. De hecho, yo no conozco ningún proyecto open source que se gestione de una forma tradicional. Por tradicional entiendo la tradición en empresas privativas y, de hecho, en ciertas empresas privativas. Vamos al grano. Hay poca estructura. Hay poca estructura. Son proyectos muy ágiles en el sentido, no de agile, sino en el sentido común de la palabra. Son proyectos muy ágiles. Tienen muy poco overhead, tienen muy pocas ceremonias. La estructura, vamos a decir, es muy plana. Básicamente, en un proyecto open source hay gente que lleva el proyecto y tiene, digamos, la autorización para modificar el código fuente y para, digamos, tomar decisiones acerca de la evolución del proyecto. Y luego está el resto de gente. Ya está. O sea, normalmente es tan sencillo como es. En el caso de Rails está el core team, que se llama, que creo que somos 12 ahora mismo. Y el core team son, digamos, los que manejan el proyecto. Luego hay otro equipo, que es el equipo de commiters. Esto es una cosa especial de Rails. El equipo de commiters es un equipo de gente que pueden, para cierto tipo de tickets, digamos, escribir en el código fuente, pero un poco no cosas importantes, vamos a decir. En fin, sentido común. Es decir, cosas claras, tal, digamos, te has ganado la confianza como para poder escribir en el código fuente. Cosas que necesiten debate o que sean de mayor envergadura, hay que hablar con core, ¿no? Y llegar a consensos o discutir cosas o lo que sea. O sea, ya está. No hay ceremonias, no hay meetings, no hay planificaciones, no hay cuánto te va a costar escribir esto, no hay muchísimas cosas. Son proyectos llevados de una forma bastante, yo diría, eficiente, porque son llevados, a ver... O sea, son 100% asíncronos, ¿sabes? ¿Es 100% asíncronos? 100% asíncronos. Es decir, en Ruby on Rails jamás, jamás he visto yo un meeting. Es decir, chicos, quedamos por Zoom tal día, y no es una cuestión de zonas horarias o tal, es una cuestión de que son dinámicas que no las consideramos necesarias y que no se implementan. Pero es una cosa natural, no está decidido, es que a nadie se le ocurre convocar un meeting para nada en Ruby on Rails, ¿sabes? Y Ruby on Rails es un proyecto en el que corren, en el que, digamos, están fundamentadas montones de empresas. Y la realidad es que se gestiona así. ¿Por qué? Porque los programadores, en general, tienen un olfato para la eficiencia, tienen un olfato para optimizar las cosas. Entonces, aquellas cosas que tú ves que no aportan de verdad o aquellas cosas que ves que, digamos, no tienen una justificación real, no las haces simplemente, no las haces. Entonces, la comunicación es asíncrona. Quiere decir que las cosas que se tienen que hablar en el equipo se hablan por chat y el chat es asíncrono. Es decir, tú cuando le escribes a alguien en el chat, ni siquiera asumes que te va a responder en ese momento. Esto, digamos, cuando se habla de remoto y cuando se habla de asíncrono, esto es muy importante, ¿vale? Tú a veces ves a alguien que le escriben en un WhatsApp y tiene la urgencia de responder en ese momento porque, ¿sabes? Porque es como... No, 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 no. Bueno, tú envías un mensaje, un correo, lo que sea, tal, y, digamos, forma parte de la etiqueta que cuando la otra persona pueda, ya contestará. Entonces, la comunicación, sobre todo, va por chat, sencillamente, en cuanto a el equipo en sí, ¿vale? Tenemos un chat privado, vamos a decir, ¿no? Y cuando hay que discutir cosas, se hace por allí. Si tú propones algo, se comenta algo y al día siguiente alguien que no tuvo ocasión de contribuir o de decir algo el día anterior, digamos, participa, de eso se trata. Eso, por un lado. Y luego, por otro lado, que es el grueso de la comunicación, es con la gente que contribuye, esa es asíncrona también y se hace textualmente a través del sistema de ticketing, básicamente. ¿Vale? Entonces, en un proyecto open source tú puedes, digamos, contribuir parches, puedes contribuir modificaciones al código, también puedes reportar errores, ¿vale? Puedes sugerir nuevas funcionalidades, digo, sugerir, en el sentido de que al final, pues, digamos, el equipo que maneja el proyecto, ¿no? Que gestiona el proyecto, al final es quien, pues, tiene la visión de qué va, qué no va, hacia dónde vamos y tal, ¿no? Entonces, si alguien sugiere algo, si alguien reporta un error, si alguien contribuye a un parche, eso se cuelga en un website que se llama GitHub y eventualmente alguien se lo mira, alguien responde, a lo mejor hay un poco de conversación, pero esa conversación siempre es asíncrona, da igual, aunque esté en la misma zona horaria, la zona horaria da igual, no es por diferencia de zonas horarias, es por dinámica de trabajo. Cada uno, ¿sabes? Cuando puede, cuando a lo mejor tienes que pensarte una respuesta, a lo mejor te toma dos días analizar lo que, ese error, o analizar si esa solución encaja de verdad en, digamos, globalmente en el software, ¿ves? A veces eso necesita tiempo. Así que, poca sincronía, remoto y muy poca estructura. Estoy generalizando, a lo mejor, por ejemplo, Visual Studio Code es un proyecto técnicamente open source, pero que está llevado por Microsoft, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de open source, open source estrictamente es que el código esté disponible, ¿vale? Pero no, pero, por ejemplo, si el open source está gestionado por una empresa, podría ser, y no lo sé, podría ser que la empresa sí que tenga, digamos, alguna, alguna, ¿sabes? Alguna estructura o alguna, por ejemplo, Visual Studio Code hace releases mensuales, ¿vale? Eso es muy interesante, hace releases mensuales. la mayoría de proyectos open source no funciona así, pero se podría, ¿vale? Porque al final una release periódica significa hacer un corte, ¿sabes? O sea, si tú fijas un time frame, dejas abierto el scope, entonces, hacer una release periódica es tan sencillo como decir, ¿vale? Lo que haya, lo que haya en la rama principal para tal fecha es lo que sale en la próxima release, punto. No hay qué va a entrar en el próximo sprint, no hay, ¿sabes? Ese tipo de vocabulario, ese tipo de mirar hacia adelante siempre, ¿sabes? No hay. Y aunque no tengas releases periódicas, las releases en un proyecto open source también suelen ser cortes, ¿vale? A lo mejor tienes la idea de decir, pues mira, me gustaría, o tengo pensado que hacer esto para la siguiente release y a lo mejor lo incluye, a lo mejor no. Por ejemplo, yo hace poco cambié un aspecto de Ruby on Rails que se llama el autoloader. Vale, pues yo cuando empecé el autoloader, cuando empecé el autoloader, lo natural hubiera, lo natural era incluirlo en la versión 6 de Rails porque es un cambio mayor que iría bien con una versión mayor. ¿Yo me planteé hacer esto para esa versión? No. Sería un error planteárselo así. Si en el desarrollo natural entra, irá con la versión 6. Si no, irá en la siguiente. Me da igual. ¿Vale? Entonces, como veis, estoy dando pinceladas de varias cosas que indican cómo se gestiona un proyecto open source y todo esto que estoy diciendo en general está un poco alejado de cómo muchas empresas funcionan en mi experiencia y creo que las empresas ganarían si adoptaran alguna de estas prácticas o alguna de estas maneras de enfocar las cosas digamos un poco más ágiles, un poco menos ceremoniales, revisar en tus, revisar en tus, en tu playbook, revisar en tu manera de trabajar qué cosas son fundamentales o no. Una vez hice consultoría para una empresa en la que la gente cuando entraba tenía un meeting agile para hacer retrospectiva del día de ayer. Cuando terminaban el meeting agile tenían un meeting con su product manager de no sé qué leches. Luego con el scrum master de no sé qué. Entonces, esa gente no podía trabajar. No podía trabajar. Esa es la realidad porque tenías el tal, luego tenías un slot de 20 minutos para sentarte en el ordenador porque te llegaba a la siguiente. En tus 20 minutos no puedes ponerte en un problema. Pam, a la siguiente, tal, le llegaba a las 12 de la mañana no habían hecho nada. Bueno, habían hecho meetings pero de lo tuyo que no puedes, o sea, hay una dinámica de empresa que no está alineada con cómo funciona un programador. Un programador funciona con slots contiguos de concentración, ¿sabes? Claro, al final están hablando de lo que sería, estamos aplicando metodologías Agile pero están siendo todo lo opuesto a lo que sería ser ágil en el desarrollo. A mí lo que me has comentado que me gusta mucho es que es como muy orgánico. Es decir, lo planteas como proyectos que son orgánicos que prima el sentido común más que quizás una metodología muy estricta y lo que es curioso es que para mucha gente acostumbrada a tener unas normas muy estrictas hacer planificaciones estimaciones de todo lo que me llama la atención es que sin duda en muchos proyectos open source el ritmo de trabajo es un ritmo bastante rápido. Es decir, se van sacando nuevas features se van haciendo correcciones de book fixes con bastante regularidad y es algo que es como muy curioso porque estamos hablando de gente que trabaja en ello pues muchas de las personas no es su principal trabajo es decir, es un tema secundario es como un hobby y en cambio sin tener una estructura sin tener unas exigencias sin tener unas planificaciones muy estrictas que al final tú lo has dicho en una release tú no sabes si va a entrar esto si no va a entrar esto no vas a hacer un push no vas a forzar el desarrollo de una funcionalidad para que entre para esta release o la siguiente y lo curioso es que las cosas fluyen las cosas salen y muchas veces el ritmo de desarrollo es mayor que en otras empresas que siguen un tipo de metodología más cerrada y más estricta ¿a qué crees que es debido a esto? Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo o sea se podría decir que el mundo open source ha tomado ha tomado by store no sé cómo se dice en inglés esto sabes el mundo del software entonces puede chocar a digamos a cierta a gente con cierta mentalidad acerca de cómo hacer las cosas cómo puede ser que algo que funciona de esta manera que para mí es una manera completamente de sentido común haga que todas las empresas del mundo estén basadas en esto no tienen planificaciones no estiman cuánto le va a costar algo yo jamás es que jamás en la vida me voy a poner a escribir algo y decir a ver esto cuánto me va a costar si es que no aporta nada no aporta nada bueno de las estimaciones podríamos hablar porque hay hay una para otra 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 entonces por otro lado sí que sí que he estado haciendo sí que digamos he colaborado con empresas donde esto no es así entonces mi observación es que al igual que en el open source si tú centras tu trabajo en prioridades y trabajo continuo trabajo deliberado eso es un tren lo que pasa que hay una mentalidad ahí hay un post de Paul Graham donde hace a lo mejor una caricatura de esto pero yo creo que tiene un ápice de verdad es decir es ese post donde viene a decir que las personas técnicas tienen esos slots que te decía de trabajo continuo mientras que las personas que gestionan lo que tienen es un calendario delante que tienen que llenar de meetings porque es a lo que se dedican es una caricatura pero yo creo que tienen un algo de verdad entonces ¿qué pasa? son dinámicas que no es agua y aceite eso no tal pero ¿qué pasa? que a mí mi experiencia me dice que si tú tienes lo que la empresa tiene que tener claro lo que el equipo tiene que tener claro es cuáles son las prioridades ¿en qué vamos a trabajar ahora? ¿qué es lo más prioritario? esto, esto y esto trabajas ahí trabajo constante entonces así es como funciona el open source yo decido en qué voy a trabajar lo priorizo a lo mejor tengo un backlog de 15 cosas ese es mi backlog bien pues yo os cojo el siguiente punto del backlog cuál de los 15 cuál esta pues esta centrado en esta y la sacas y la sacas bien le das el tiempo que necesite siguiente ¿sabes? entonces yo he estado en empresas que funcionan así y funcionan de puta madre entonces es una empresa es un tipo de trabajo por lo menos para mi a mi modo de ver menos artificioso ves menos cosas artificiales ves menos cosas porque en mi opinión parte de de por qué en algunas empresas se trabaja de esta manera es una parte de inercia es una parte de que es lo que has visto es una parte de que es cómo funciona a lo mejor cómo te explican en una escuela de negocios no lo sé ¿vale? es una cuestión de inercia estás acostumbrado o sea cuando hay gente que tiene un resorte por ejemplo tú comentas voy a hacer tal cosa y tiene un resorte ¿para cuándo? ¿cuándo te va a tomar? ¿sabes? es una es una respuesta que tú ves automática en alguna gente no en mi caso porque yo llevo 11 años trabajando sin estimaciones o sea que ese resorte hace tiempo que en mi persona no lo veo pero lo he visto o lo veo en otros ¿sabes? Prioridades y trabajo tú tienes un equipo profesional eso lo solucionas en la fase de hiring tú tienes un equipo profesional un equipo maduro y y quitar digamos overhead overhead esencial overhead que ves que no está contribuyendo a al final a que a que a que haya un un trabajo sólido para adelante ¿sabes? en esa empresa donde tú donde os decía que había tantísimos meetings a lo mejor la gente que pone los meetings no lo está viendo pero pero si tú miras el trabajo de la gente es obvio que no que que no contribuyen a digamos a que las cosas salgan para adelante prioridades el menor overhead posible sentido común y trabajo constante sólido deliberado para mí esa es la la fórmula un poco que yo trasladaría a una empresa privada de mi experiencia en el mundo del open source hay una cosa déjame un segundo es que es que yo creo que a muchos managers les acaba de explotar la cabeza cuando has dicho que en varios frameworks de open source sobre los cuales se cimientan muchos de los softwares que utilizamos podrían ser gitcap como podrían ser twitter como podrían ser otras herramientas que utilizamos muy a menudo Airbnb mismo ¿no? no tienen meetings no tienen estimaciones no tienen project managers yo creo que ahí a más de un manager le ha explotado la cabeza pero claro realmente una de las críticas que recibe el mundo del open source es como que siempre han dicho no está muy alineado con negocio pero tú nos estás diciendo que está yendo algunos proyectos van más rápidos que en empresas y todos hemos estado sobre todo aquí Xavi y yo en empresas que trabajabas con slots de 20 minutos porque tenías más reuniones que no entonces en nuestro caso por hablar de una empresa privada en Marsbase aunque intentemos tender hacia el asíncrono y hacemos gran parte de comunicación asíncrona la realidad nos empuja por la parte de gestionar a clientes a ser síncronos entonces siempre tenemos ahí un trade-off bastante complicado Xavi no sé cómo lo ves tú pero creo que lo ideal es tender hacia el asíncrono pero las dinámicas de una empresa aunque seamos muy no sé nosotros somos bastante puristas de ciertas cosas somos desarrolladores y creemos en la filosofía de Basecamp sobre todo de Rails pero no podemos evitar que el negocio nos arrastre al sincronismo yo creo que quizás uno de los problemas que tenemos los desarrolladores y empresas de desarrollo es que quizás acabamos montando una especie de gueto en el cual todos sabemos cómo queremos trabajar lo que sería lo ideal pero no digamos hablamos con gente de fuera del sector intentamos evangelizarlos un poco es decir esto nos falta mucho sería ideal que otros sectores que al final vienen a ser nuestros clientes por ejemplo nosotros somos una consultora estaría muy bien que nuestros clientes también entendieran que a veces la estimación no es lo más importante que a veces la planificación de cuándo va a estar no es lo primordial sino que lo primordial es lo que ha dicho Xavier es ir avanzando constantemente ir haciendo delivery de las funciones que vas haciendo y poderte centrar en algo y no tener que estar interrumpiéndote cada dos por tres para revisar la planificación para revisar cómo va el proyecto etcétera y esto no quiere decir tampoco que sea un descontrol es decir sabemos que hemos en un mundo en que los recursos no son ilimitados el dinero se termina pero a veces como que nos centramos mucho en esto de decir mira tengo un documento de 10 páginas y 4 o 5 dibujitos y me tienes que estimar pues cuánto tiempo va a llevar a hacer esto y cuánto dinero me va a costar pero claro eso también es una cosa que nosotros que hemos visto que esto funciona en el mundo open source muchas veces pues tendemos a hablarlo entre nosotros pero no lo expresamos a otro tipo de empresas a otros sectores el mundo de las startups y los inversores estaría muy bien que los inversores entendieran que a veces la mejor manera de trabajar no es dando planificaciones marcando deadlines muy estrictos etcétera sino quizás un modelo más similar al del software libre ya para puntualizar una cosa que comentaba Xavi antes yo me acuerdo pues al inicio de mi carrera profesional yo me acuerdo haber utilizado software que era privativo es decir como hemos hablado que ahora la mayoría de la gente utiliza software libre yo recuerdo haber utilizado software privativo y las correcciones de bugs eran algo que a veces cuando encontrabas un bug lo reportabas y te decían sí, sí la próxima versión al cabo de pues yo qué sé tres meses la siguiente release tendrás la corrección o tú pedías algo y buena suerte con ese algo y en cambio en el mundo del open source hay un bug en tal base de datos y ten por seguro que en pocos días tienes un fix una release y te lo puedes descargar e instalar entonces es curioso yo creo que nos falta un poco más hacer este proceso de mentorización de explicar más a la gente las bondades de este modelo tan diametralmente opuesto al que se utiliza hoy en día y no solo aplicarlo a empresas de software sino aplicar esta mentalidad también a empresas que no son de desarrollo de software que son las que al final nos van a condicionar a nosotros porque el software lo desarrollas para algo para alguien pocas veces lo desarrollas para ti mismo también es verdad que estamos digamos teniendo una conversación y hay una cierta generalización pero digamos que es posible que una empresa que una consultora digamos no tenga tanta flexibilidad en implementar en implementar este tipo de cosas como una empresa de producto una empresa de producto a lo mejor sabes tiene más autonomía en cuanto yo me organizo como yo quiero ¿no? una empresa que trabaja para cliente hace proyectos o tal está un poco más condicionada entonces ciertamente digamos puedes tratar tratar de explicar esto ¿no? como ha dicho Alex al principio de la reunión estuve unos años en ASPGEMS del 2006 al 2009 y esto se intentó yo creo que se consiguió bastante yo que sé bastante bien es decir ASPGEMS nació con una digamos con una serie de ideas iniciales fundamentales una de ellas era hacer un desarrollo ágil y no hacer un desarrollo waterfall o caer digamos en otras en otro tipo de prácticas más comunes ¿no? Depende un poco de la empresa a lo mejor tampoco es lo mismo una empresa digamos cuyo core de negocio es tecnológico vamos a poner Airbnb vamos a poner Uber ¿no? su core es tecnológico a una empresa que yo que sé del sector de la alimentación ¿vale? que tiene un departamento ¿sabes? de soluciones de software pero que a lo mejor no es lo mismo ¿no? entonces las culturas son distintas las energías de trabajo son distintas y demás pero en cualquier caso ahí estamos ahí estoy hablando de aspectos prácticos de las posibilidades de implementar eso no son aspectos prácticos son aspectos de comunicación son aspectos de expectativas de la gente con la que al final tienes que trabajar ¿no? eso es un aspecto práctico pero en términos generales ya os digo mi experiencia es que priorizaciones mira hace poco hicimos una reforma en mi casa reforma integral anécdota ¿tú te crees que yo les pregunté a los de la reforma qué día me iban a enterar el piso? ni de coña ni de coña porque yo no quiero que ellos tengan una fecha en la cabeza si tú tienes una fecha en la cabeza primero esto es una cosa interesante en cuanto a estimaciones de los programadores los programadores normalmente van a intentar cumplir aquello que dijeron porque quieren ser consistente ¿sabes? por mucho que sí, sí ya se sabe que es una estimación pero vas a intentarlo en todo caso si tú pones una fecha vas a tomar al final los atajos necesarios para intentar cumplir con esa fecha ¿vale? y pongo un ejemplo de algo completamente distinto al software que es una reforma integral de mi casa ni de coña les pregunté por una fecha ¿por qué? porque dos cosas una lo que yo quiero es que la reforma esté bien hecha no quiero que tomen ningún atajo otra yo ya sé que una reforma se mide en meses no va a durar tres años eso ya lo sé no estamos hablando de una arbitrariedad total ¿no? siempre hay un marco más o menos hay un marco no quiero que tomen atajos lo que quiero es que el piso esté bien hecho y para ello no quiero presiones artificiales constraints artificiales y ¿qué pasa? cuando cuando hayan pasado siete años de la entrega del piso ¿tú te crees que yo me voy a acordar de si fueron treinta y cinco o cuarenta semanas? para que sean no no da igual va a pasar el tiempo y te va a dar igual si fue una semana más una semana menos da igual ¿y qué es lo que al final importa? que haya trabajo sostenido o sea a mí lo que me importa en la reforma no es la fecha a mí lo que me importa en la reforma es que yo vengo aquí cada día y veo que están currando y veo que lo están haciendo bien y entonces si la gente está currando y lo está haciendo bien eso acabará cuando tenga que acabar no cuando tú a priori sacando una bola de cristal juegas al horóscopo y dices el veinticinco de de noviembre ¿sabes? trabajo sostenido si tú ves que la gente está trabajando continuamente sólidamente todo el mundo focalizado en esa en lo que sea y eso es lo más prioritario eventualmente se acaba y pasas a la siguiente cosa yo no conozco ninguna empresa de reformas o ninguna reforma que te hayan dicho estará para dentro de dos meses y justo para dentro de dos meses esté terminado siempre siempre exactamente esa es la otra cosa curiosísima que es que las estimaciones jamás funcionan te lo juro para mí es como o sea siguen lo mismo que tienes el horóscopo en los periódicos supongo hace tiempo que no habrá un periódico pero creo que sigue existiendo sí o sea todo el mundo sabe que lo funciona sin embargo todo el mundo lo practica o sigue estando ahí sigue estando presente ¿sabes? bueno necesitamos esta sí esta falsa seguridad a veces la necesitamos para poder vivir sin incertidumbre pero bueno al final lo que falta es confianza pero al final no se cumple la estimación no se cumple en el software no se cumple en la reforma no se cumple en casi nada entonces es un juego ahí de yo te digo pero luego eso se mueve es que hay una cosa con el software que igual tiene que ver lo mismo con las reformas que tú puedes hacer una estimación pero como en una reforma dices hostia vas a tirar una pared y no te das cuenta que esa pared tenía no sé qué historia tiene una viga por dentro y eso no lo puedes ver desde fuera entonces haces una estimación a priori sobre un escenario del cual no controlas el 100% de las cosas por lo mismo pasa con el software voy a implementar esto ah pero no contaba que la API no devolvía pues los parámetros correctos o esta función no está correctamente implementada o esto falla entonces hacer estimaciones nosotros lo decimos a los clientes cuesta no dejan de ser estimaciones no dejan de ser un poco cábalas puedes tener un marco pero no vas a cerrarlo al minuto totalmente Alex totalmente es decir para mí un proyecto de software o una reforma lo que tú has dicho del muro tal es que es así es que tú tienes para mí estos proyectos son fractales son fractales es decir tú estás a un nivel de zoom y ves más o menos pero hasta que no amplias el zoom no ves lo que hay en tal rincón del fractal y es impredecible no puedes anticiparte no puedes anticiparte ¿sabes? entonces eso es lo que hace que al final no funcione que no puedes anticiparte hasta que no me están llamando a la puerta y que siga llamando no puedo abrir acabamos no, no, no para nada entonces el nivel de zoom no lo tienes es un fractal un proyecto de software hasta que no te metes en algo no puedes como tengas que integrarte con alguien como tengas que usar un sandbox con una documentación mal hecha lo que sea el tiempo de calendario se dispara ¿vale? el tiempo de calendario es un concepto que yo uso a veces que es una cosa es cuánto tiempo de sentarme en la silla me toma algo y la otra es cuánto tiempo de calendario toma tal cosa ¿sabes? porque a lo mejor el trabajo de algo requiere un par de horas sin embargo como tuviste que enviar un mail a soporte del no sé qué que no te contestaron hasta el cabo de siete días a lo mejor el tiempo de calendario es un mes y medio ¿sabes? además se introduce algo que para mí es perjudicial va en contra de la dinámica sana del proyecto que son es un vocabulario que a mi entender muchas veces es tóxico que es como ha sentado como ha sentado un frame of reference ahí bueno déjame usar el término en inglés empiezan a aparecer términos como vamos on track como esto va tarde ¿sabes? esto que guay que voy bien entras en la espinal ya entras en un vocabulario en una manera de pensar las cosas que para mí es tóxico porque o sea para mí tiene cero valor decir que algo va on track o que va tarde ¿qué tarde? si lo que dijiste no era o sea es como si yo digo mira voy a escribir el horóscopo de mañana de 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 Aries ¿sabes? voy y lo escribo y lo publico entonces es como si mañana me siento orgulloso porque lo que pone se acertó o digo no, no, fallaste ¿qué coño fallaste? si te lo inventaste de primeras o sea es un vocabulario que no tiene sentido sin embargo psicológicamente sí que tiene sentido porque tú estás en una reunión con otras ocho gentes y sale la frase esta parte del proyecto va tarde coño psicológicamente eso eso es una manera de manejar las cosas que afecta a la gente y afecta al desarrollo y afecta que esa persona luego va a seguir con lo suyo y eso lo tiene en cuenta cuando lo único que significa es que hubo una barrita ahí que alguien puso y la realidad te está diciendo que la barrita está mal no es que tú vayas tarde es que la barrita está mal que para qué pusiste una barrita ya de entrada ¿sabes? bueno estoy generalizando estimaciones arbitrarias sí, sí pero 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 digamos que el trabajar el trabajar de esa manera tiene muchas consecuencias que para mí van detrimento de la calidad del proyecto sin embargo como decía como decía Xavi antes la realidad es que el mundo del open source funciona de la manera que funciona y ha tomado ha sido una revolución las empresas están basadas en esto esto es en lo que corren tus servidores funciona de puta madre tiene releases constantes tiene ciclos de backfixing y de releases súper ágiles tienes un contacto directo con la gente que desarrolla puedes evaluar la calidad del código fuente tú no puedes evaluar la calidad del código fuente de un software privativo del cual vas a depender no puedes cuando yo empiezo un proyecto y tengo que escoger dependencias yo voy y miro el código fuente a ver este ¿cuántos issues tiene abiertos? las estrellitas me dan igual las estrellitas es algo que alguna gente mira las estrellas me dan igual en GitHub bueno ¿cuáles son los issues que están abiertos? he hecho un vistazo al código fuente ¿qué aspecto tiene? me da confianza está bien escrito ¿sabes? todo eso con software privativo no puedes hacerlo entonces el open source funciona así prioridades trabajo sostenido continuo eso introduce prácticamente ninguna fricción bajo mi punto de vista artificial que son las que uno detecta en las dinámicas de las empresas ¿vale? porque cuando una dinámica aporta al juego de equipo bienvenida esa es la que esa es la que se queda ¿sabes? pero cuando una dinámica a juicio por lo menos estoy hablando de siempre como una opinión personal ¿vale? obviamente a lo mejor el CEO de la compañía tiene opinión distinta porque tiene un ángulo completamente distinto y por eso ha implementado lo que ha implementado ¿vale? pero a pesar de que digamos tenga una justificación de que alguien lo puso o alguien definió que se trabajase así por porque cree en ello desde el punto de vista digamos de la persona técnica que ve el overhead que tienes y que ve cómo eso va en detrimento de al final del trabajo que hay que realizarte ¿verdad? pues no encaja no encaja y por eso o sea la prueba es en el mundo pensor donde la gente tiene la libertad de escoger cómo trabaja y donde la gente tiende a optimizar su tiempo tiende a buscar eficiencia por ejemplo mi librería Zyber tiene unas 600 líneas de código 3000 líneas de código de test ¿eso es un tiempo? sí es un tiempo bien empleado sin lugar a dudas por eso lo hago sí claro si escribiera las 600 de golpe sin escribir las 3000 de test digamos en un análisis muy sencillo de pizarra con dos números en teoría acabaría antes pero es que no funciona así y yo lo sé y por eso yo escribo tres líneas de test porque eso es eficiente sin embargo hago planificaciones hago un roadmap me hago un project no porque eso no yo sé que es artificial no aporta no aporta al a la calidad del software no aporta a lo que yo tengo que hacer ¿vale? entonces prioridad trabajo sólido eso es lo que lo que yo veo que funciona y lo que he visto funcionar también en empresas privativas no olvidemos porque he visto distintas maneras de organizarse en empresas privativas algunas de ellas se organizan así la mayoría de mis clientes son gente que tiene mucha experiencia haciendo software entonces esto que estamos hablando ellos ya lo saben por eso he podido trabajar 11 años sin estimaciones porque mi cliente tiene ese perfil y ya sabe todo eso ¿sabes? es un perfil de gente con mucho muy tech savvy ¿sabes? y que esto les encaja y ya saben cómo funciona y mucha gente ya no tiene esas estructuras de trabajo muy bien bueno creo que queda un resumen excelente no sé si tú Xavi quieres añadir alguna cosa para cerrar porque ya hemos alcanzado el límite y sabe mal tener que cortar aquí porque estábamos en un momento muy interesante pero bueno en cualquier caso sabes Xavi que te invitaremos más veces a charlar pero bueno Xavi ¿querías cerrar con alguna cosa algún aporte? no no comentaba esto que al final pues es una gran lección que nos llevamos nosotros pero que también que se puede llevar cualquier persona que escuche ese podcast y a base de él hablando sobre estas cuestiones sobre estas consideraciones pues a ver si también podemos podemos causar un impacto en el mundo al final del desarrollo pero también en lo que sería el mundo de la empresa y de la gestión de proyectos en general así que muchas gracias por tus conocimientos y tu experiencia Xavi Muy bien chicos un placer Venga pues nos dejamos aquí nos escuchamos la semana que viene mil gracias a los dos Xavis y nos vemos en el próximo episodio